hola hola a todos bienvenidos nuevamente a una clase de nuestro curso de modelado y escultura mi nombre es jessica hoy vamos a trabajar el tema de los detalles aquí ya estoy empezando es importante para elaborar o desarrollar los detalles que tenemos de nuestro personaje que hayamos avanzado un poco más en el trabajo que tenemos de los otros vídeos espero que los hayan visto que estén tomando todo el curso porque les va a ayudar y les va a permitir tener más herramientas para mejorar sus esculturas y para los modelos que vamos a seguir subiendo entonces vamos a arrancar con los detalles del rostro de hulk ya hice parte del ejercicio que se los he ido mostrando alrededor de todo el curso y es hacer la geometría luego colocar cierta musculatura porque aquí no coloque toda la musculatura y por último pues ya empezamos con los detalles en el caso del rostro de hulk por acá me voy a pasar tenemos diferentes formas de hacerlo tenemos rasgos muy sencillos y tenemos rasgos muy fuertes muy marcados aquí tenemos mucha más musculatura aquí tenemos simplemente marcados algunos de los rasgos del personaje ustedes van a decidir poco a poco cómo van a quedar sus esculturas porque seguramente van a escoger un estilo específico y es importante que lo vayan eligiendo pues sencillamente es bueno ir tomando apuntes de muchos artistas como lo hablábamos inicialmente en el curso y tomar esas referencias para ir aplicándose las a sus modelos de acuerdo vamos a continuar entonces con el rostro vamos a desarrollar o vamos a profundizar con un poco de negro un poco de negro los los el fondo de los ojos y de los dientes para que se vea muchísimo más y resalten un poquito más eso le brinda un poquito de de sombra a los ojos lo siguiente vamos a colocar la cuenca de los ojos que serían blancos y los dientes aquí voy a colocar un pedacito de blanco vamos a colocarlo acá entre los dientes aquí les toca tener mucho cuidado porque seguramente al ser tan pequeñas las piezas los dedos se vuelven un poco torpes pero yo sé que con práctica se puede lograr vamos a marcar aquí los dientes no se preocupen si queda un poco sucio en este caso porque les voy a enseñar ya en el último vídeo de nuestro curso hasta realizar los acabados entonces aquí vamos a marcar con la herramienta los dientes no le he puesto encías si ustedes quieren poner encías lo pueden hacer yo en este caso no lo voy a hacer solamente les voy a mostrar lo principal que es ubicar los dientes marcarlos con la herramienta y claro que sí pueden hacerlo con diente por diente pero pues en este caso vamos a tratar de simplificarlo porque quiero que que nos centremos un poco en los ojos y logremos hacerlos los acabados más chéveres muy bien acá tenemos los dientes y lo hacemos con mucho cuidado con mucha atención el negro nos permite generar una profundidad nos permite proyectar también los dientes un poco más y lo mismo los ojos en el caso de los ojos vamos a tomar la herramienta que hemos estado sugiriendo que es una herramienta de punta roma de punta chata y en el blanco del ojo vamos a abrir un huequito pequeño este punto es importante tratemos traten siempre de ubicar su modelo de de forma que los esté mirando para que ustedes sepan en donde está ubicados los ojitos y para que los mire los observe y queda mejor vamos a tomar un poco de verde un verde más clarito para los ojos y vamos a realizar dos bolitas que entren en esos huequitos entonces tendríamos el iris de nuestro personaje y ahora nos vamos con la pupila ustedes pueden utilizar herramientas como pintura o pueden utilizar marcadores para colocarlos también no es que esté sugiriendo hacerlo todo con la misma masa pero pues en este caso para que aprendamos lo vamos a hacer con la misma masa aquí tenemos que pellizcar la masa muy pequeñita apenas para que nos quede muy muy pequeño el iris perdón la pupila tenemos que ser muy pequeñita y aquí otra parte es de atención como les digo muy bien aquí ya tendríamos básicamente una muy buena porción de lo que es el rostro de hulk vamos a colocarle párpados tomamos un poco de verde si ustedes quieren profundizar un poco y los ojos se vean más profundos podemos mezclar el verde del color piel con una gota pequeña de negro vamos a sacar una porción por acá y hacemos un verde más oscuro del tono de piel que tenemos pero fíjense que no es un montón si no es una gota para que resalte y para que probablemente nos vaya a quedar mejor si ustedes se observan en un espejo sus ojos sus párpados son un poco más oscuros porque la piel es más delgadita en el lado de los párpados por eso se forman los y vamos a colocarlo debajo del ojo es importante difuminar ya lo hemos visto en el resto del curso que necesitamos empezar a difuminar que es con un poco de agua si estamos trabajando con con comi moldeable con morflex con materiales como porcelanitron o si ya son materiales grasos como la plastilina utilizamos un poco de vaselina o aceite vamos a colocar el otro recordemos los músculos traten de recordar los músculos acá miren miren que esto va proyectando los ojos esto lo va haciendo mucho más realista la cuestión es que son muy pequeñitos entonces hay que ser descuidadosos de acuerdo tenemos uno más una pulidita más agua y listo ahí se me nota un poco el negro no hay problema pensamos para un piscito ya porque ahorita que coloque el párpado de arriba puedo mejorar el párpado de arriba depende del músculo frontal que tenemos acá recuerden que se hace este ejercicio abre y cierra entonces básicamente va a ser un gusano o un palito de color del mismo color del otro párpado un poco más grande y más aplanado este sí va a ser aplanado el que colocamos debajo del ojo no es tan plano este va a ser un poco más chatico y aplanadito procuramos sacar una punta para que nos llegue hasta abajo que tan cerrados ustedes prefieren los ojos según la expresión que vaya a tener su personaje entonces tomamos nuevamente la herramienta y empezamos a pulir ojo con la parte de pulir fíjense que aunque no es muy rápido porque no es no vamos a hacer tan rápido el proceso si es fácil venimos manejando el mismo proceso de todo el personaje ok ya se nos cierra el ojo y se va a ver mucho más más enojado de alguna manera vamos con el otro aplanamos nuevamente sacamos una pequeña punta para que llegue casi al lagrimal del ojo pegamos pegamos acá voy a necesitar un poco de agua y ubicamos fíjense que quede bien este se me enredó un poco voy a colocar ahí ya lo vamos viendo y al lagrimal nuevamente pulimos pulimos un poco acá aquí en este caso me sobró un poco de material voy a retirarlo un poco y listo limpiamos un poco más y ahí ya tenemos la expresión de nuestro Hulk mucho más marcado vamos a colocar la parte de las cejas fíjense que todo sigue siendo el mismo principio que desarrollamos al principio que es ir ubicando pieza por pieza vamos proyectando perfecto perfecto muy bien aquí este ojo se me cerró un poquito entonces lo que voy a hacer es abrirlo un poco y cierro este un poco más y uno parte muy bien vamos a unir aquí las partes acá teníamos marcados ya la línea de la mitad del rostro vamos a pulir listo en mi caso por ejemplo en el caso del mío en el personaje yo empiezo a mirar qué le hace falta y es importante que ustedes lo observen lo comparen con la fotografía que están trabajando y en mi caso hace falta frente entonces voy a colocar aquí un poco más de material siempre en forma de esferas es importante que ustedes comprendan esa parte estamos trabajando con figuras geométricas voy a proyectarlo más miren lo de lado para que ustedes entiendan y miren bien la forma del rostro de su personal no estaba como muy faltaba mucho frente entonces pulimos acá nuevamente vamos a pulir agregamos un poco de agua agregamos un poco de agua acá y pulo como este digamos como esta parte es tan pequeña en este momento lo que estoy haciendo es no humedecer tanto tanto mis dedos sino humedecer un poco la masa que tengo ahí ya está mucho mejor se va formando un poco mejor el músculo y de arriba de la frente se va formando un poco más perfecto si queremos colocarle más frente lo podemos hacer pero aquí ya viene la parte del pelo y el pelo nos va a ayudar también a hacer el pelo y las cejas también nos van a ayudar por acá tenemos fíjense bien siempre sean ustedes muy detallistas a la hora de observar las partes que están colocando de pulirlas bien digamos que por el tiempo de video es mucho más más chévere hacerlo rápido con eso ustedes no se me distraen y los tengo acá 100% muy bien muy bien vamos a colocar cejas vamos con las cejas vamos a tomar negro y colocamos las cejitas entonces son vamos a hacer un palito o un gusanito si las cejas son gruesas como en el caso de Hulk es mejor de tal forma que se vea mucho más agresivo vamos a bordear toda la parte de arriba del ojo una ceja larga en este caso en este caso tomamos otro poquito hacemos el gusanito un gusanito con un palito y colocamos este está más largo en la impresión ya me lo va a decir ahorita el modelo muy bien muy bien muy bien bien las cejas ustedes van a tener mucho más tiempo que yo seguramente y vamos a levantar acá un poco esa ceja para que se vea mucho más enojada muy bien ahora el pelo es muy fácil porque vamos a hacer conos solo conos vamos primero con las patillas siempre vamos con las patillas aunque él no tiene mucha patilla pero bueno vamos con las patillas que van hasta la mitad de la oreja solo conos nos vamos con los solo conos fíjense siempre mirenlo de frente como les digo para que ustedes sepan que están colocando las partes de forma simétrica lo vamos teniendo y nos vamos con el peinado que es muy fácil vamos con conos vamos a hacerle un poco despeinadito solo conos fíjense importante tener en cuenta que nos vamos de atrás hacia adelante colocando el cabello porque lo colocamos de atrás hacia adelante para que ustedes puedan hacer este tipo de movimientos en el pelo dedo podemos colocar unos más grandes podemos colocar unos más pequeños unos parados unos cabellos que separen muy bien los de este lado son largos y grandes esto como les digo les va a tomar mucho tiempo mucho más tiempo yo lo voy a hacer solamente hasta acá y ya para el siguiente vídeo habré terminado esa parte voy a hacer unos más para este lado pequeños para que se vea como si estuviera peinado de medio lado como el personaje nuevamente es importante practicar para que se vayan fortaleciendo los músculos ahí lo tenemos fíjense que ya en esta porción o en esta parte debe verse mucho más holca ponemos más pelo y listo para la siguiente el siguiente vídeo ya tendré listo toda esta parte de cabello y tendremos la oportunidad de pegarlo en el cuerpo hasta aquí la clase de hoy la idea es que ustedes en casa continúen le pongan muchos más detalles espero que lo hayan disfrutado que nos sigan nuevamente en redes sociales ojalá se suscriban al canal porque vamos a seguir creando contenido para ustedes y que nos sigan viendo muchísimas gracias por participar de este curso les deseo un gran fin de semana y un abrazo para todos chao chao y y y y y y y y Gracias por ver el video